Música Música ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? ¿Mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Ese al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz Música ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? No te has dado cuenta que por no mirarte puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Música Ya encuentro palabras y encuentro la forma de darte mi amor Música ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Ese al final yo perdí Música Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz Música ¿Y todo para qué? Música 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 Música